voy a guardar dos aquí ocuparía 33 monitores de hecho se es cierto miguel todo está quiero hacer esta loca no me sabe que es tremendo así la etna saw witness wey estoy viendo dos estrenos al mismo tiempo que antes que se me fue con juego de ahora es cierto tenemos extremos del years que debería bajar esos vídeos no me recordaste a no pate no mames como que hace un chingo fue que jugué jugamos y ya me los tumbaron todos que huevo todos vídeos de years chale que mal pedo no 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 lo de twitch tuviste tumba los videos se tiran música sí más de un rato pues sí ya sé no es que se me olvidó nunca los bajé dije no se jugó si puedes poner una npc un jugador me dirías mucho si no en el caso no es necesario haber ok ahora necesito un png usar el felix Mándame Yo qué No, por Bueno, sí, sí, es cierto Al PNG a la m... Mota madre Sí No También No sé qué está pasando, la compu se empieza a aturar un chingo Uhhhhhhhhhhhhh No, voy a hacer algo primero No, no es lo que voy a hacer ¿Qué es eso? Yo veo con su espado, la espada es que te clavan Aló? No vale Ah No se que si voy a reiniciar la comp Ahí veo Se lo está comiendo Se lo está comiendo Se están comiendo Lutera Hijas? Muere Que? Que tú se le habías robado a otra persona Tengo cuando lo dijiste Ah, wey Lo que se le habías robado a otra persona No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se murió la cuerda! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ey! Bc3L vs Bc3R No entendí lo hacer ¡Aló! ¡Gracias! ¡Aló! 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 ¡Yep! ¡Samente! ¡Aló! ¡Fight off! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la misión del bandano a un baile? ¿Te acuerdas de la misión del baile? ¿Te acuerdas de la misión del baile? ¿Y pues a ti te viste el de vato, no? ¿De vieja que no? A mí me viste el de vato ¿De qué? ¿No más por...? Que te dice que la... ¡Ah, sí! Te dice que el assassins... Que el assassins como te lo conoces Tiene que vestir otra cosa y todo así de que... Mmm... ¡Ay! ¿Por qué se vertió tan bien? Y yo... ¡No! 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 No! Ya me vas a hacer la pelea Los perros están arriba de la casa ¿Otra vez? Bien No, no hay más Que de robo Bien, no hay más Ven al perrito de Arturia y dicen vaya es blanca y todo Uy, blanca No los dejes Arturia No los dejes No Van a poner al perrito como sacrificio para el lobo Bueno, no los dejes Bueno, no los dejes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes acceder infinitamente! ¡No! ¡Suscríbete! ¡A la verga! Hay un vato que se senfa y tiene pura saber ¿Qué pedo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo con el stun? ¡A la verga! De llegar, ¿no? ¡Eso! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ok. Necesito un pan maje. ¿Dónde estoy mad非 al que fighting? ¡Ay, se puso! ¡Gracias! 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 ¡Vengo rápido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, si es cierto, me ayudó a ver tormentas Y así de que Mando Y los cuervos Los, ahora me chingas Y los cuervos 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 Y los cuervos